Tardes claras La primera vez que te vi te ruño, doy tierra entre mis puños para así hacerte saber que yo iba a volver Como aquellos que se fueron, de su partida encontraron que algún día iban a volver Fueron tus mujeres, tu noche de luna, el cerro de las transruces que me hicieron regresar Esta tierrita caleña que jamás me voy a olvidar Fueron tus montañas, tu noche de luna, serán tus mujeres, son como ninguna Opa la apertura de una cara bella, la que se ha robado hoy mi corazón En esta tierra caleña Serían tus montañas, tu noche de luna, tus luna, tus luna, tus mujeres, son como ninguna Opa la apertura, sea una tarde bella, las que me llevaron a esa tierra santa Yo no sé Yo no sé, yo no sé Serían tus montañas, tu noche de luna, tus luna, tus luna, tus luna, tus luna, tus luna, los cerros de las transruces que me hicieron regresar Yo no sé Esta tierrita caleña que jamás me voy a olvidar A Colombia entera A Colombia entera Barranquilla, Bogotá, Buenaventura y Candelera Un saludo a Medellín, con su eterna primavera A Colombia entera 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 Gracias por ver el video